Delitos como hurto, porte ilegal de arma de fuego, lesiones personales, porte de estupefaciente, entre otros, deja como resultado la captura de 14 personas detenidas por uniformados de la Policía Nacional, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente, así lo informó el comandante encargado de la Policía. Tres personas capturadas por los diferentes delitos como lo fueron lesiones personales, porte de armas, municiones, explosivos, dos personas por hurto, entre otros delitos, lo cual nos da un resultado total de 14 capturas, asimismo la aprehensión de un menor de edad por porte y tráfico de estupefacientes. Las autoridades lograron la detención de dos personas pertenecientes a bandas criminales organizadas del interior del país, quienes se escondían dentro del departamento para evitar ser detectados por las autoridades policiales. Se dio la captura de una persona, quien tenía orden de captura previa por el delito de fleteo, el cual pertenecía a la banda de Los Chilapos, la cual delinquía en el municipio apartado de Antioquia. De la misma manera, otra persona también señalada por el delito de organización criminal. Esta persona perteneció a la organización criminal Betania, la cual delinquía en el municipio de Medellín, Antioquia. Una fue capturada en el aeropuerto y la otra, ya teníamos ya un trabajo previo, de la cual se logra la captura por informaciones que nos llegaron del interior. Lo que pudimos establecer es que estas personas estaban buscando refugio en la isla para no ser buscadas en el interior.